Música Hola amigos del canal Random, si no os suscribís, os estaremos observando Hoy tenemos un nuevo PQC de... ¡Guardianos de la Galaxia! Hemos elegido 10 y los colocamos aquí sin más según aparecen en la peli 10 Star-Lord coge algo que parece una rata espacial y la usa de micrófono Y en la siguiente toma pues ya no está la rata, pero es que en la otra vuelve a estar 9 Nadie sabía dónde estaba la gema del infinito, que ha estado años abandonada Y de repente, tanto Star-Lord como los malos la encuentran justamente en el mismo momento ¡Casualidades realistas! 8 A Groot le crecen los brazos cuando el guión quiere, aquí se los cortan y no le crecen Pero aquí no, aquí los alarga sin problema, en un segundo ¡Mira cómo sonríe el árbol psicópata! 7 ¿Por qué Gamora tiene una celda individual y el resto duerme a pelotonados? 6 Aquí no tenemos muy claro el por qué se sorprende Gamora, no sabe lo que es la música o le Parece increíble que tras 26 años el Wal-Mart funcione, o es que de niño Star-Lord llevaba una mochila llena de pilas Tampoco se gasta la cinta con tanto uso, es que suena mejor que un DVD 5 La loca esta agarra la gema del infinito, la cual empieza a brillar antes de explotar del todo Pero vamos a ver cómo se protegen los personajes de la explosión Taparse con el abrigo, mal Coger al mapache y salir corriendo, bien Esconderse detrás del mostrador, puta mierda Y cómo es posible que se salven todos los que lo han hecho mal Si sale el edificio volando por los aires, ¡realismo! 4 Star-Lord puede volar por el espacio tranquilamente, como vemos no le pasa nada Pero por qué ahora sí, por qué no mete mejor a Gamora en la cápsula, él se queda con la máscara y sigue volando como hacía antes 3 Todo el mundo se olvida de Ronan, pero además se olvida de la gema La cual, si toca el suelo puede acabar con la vida entera del planeta ¿Por qué no la buscan y la meten dentro del cascarón Groot? 2 Los guardianes aterrizan fuera de la nave Si hubieran salido disparados no estarían al lado de la nave En cambio Ronan ni ha salido despedido y estaba en la misma parte de la nave que ellos 1 Mambo Por último, aquí vemos a Star-Lord quemándose vivo y con una multitud de heridas en la puta cara Pero al final ya no tiene ningún tipo de herida, es un tío que se regenera Niños, las quemaduras siempre dejan marcas y las cicatrices no desaparecen solas Pimpinelo, ¿dónde coño estás? Que hay que cerrar el capítulo, macho Vente una puta vez, que quiere decir que te ha parecido El hombre que araña El hombre que araña Spiderman es de Marvel otra vez Vente a tomar por culo ya Con el hombre que araña a tomar por culo ya Bueno, pues en vista de que Pini es gilipollas Vamos a preguntarle a una persona que tenga un poquito de cabeza Que le han parecido los errores Van Damme, ¿qué pasa? ¿Te han parecido buenos los errores? No ¡Suscríbete al canal!